Mucho, si no van a decir, ¿qué está haciendo? Entonces tienes que abrir más la boca para pronunciar las palabras. Ok, again. You know you love me. You know you love me. Love. No es lo, es la. Love, yes. You know you love me. You know you love me. Ok, go on. I know you can. Care. Girl. Ok, luego. Esas dos frases. You know you love me. I know you can. Ok. Tú sígueme hasta que yo te pare. ¿Cómo es que sigue? Just shout whenever. Just shout. Just shout whenever. No whenever. 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 No, no ber. 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 Como lo que hacías con baby, ¿te parece que decías baby, baby en vez de big, baby? Es al revés. Esto es whenever. Whenever. Yes. Thank you. Whenever. Whenever. Ok. Desde el principio, canta una yasta que se diga que pare. You know you love me. You know you love me. I know you care. Just say whenever. And I'll be there. You want my life. You want my heart. And we will never, ever, ever be apart. 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 Uh-huh. Are we a matter? Girl, girl, girl. Girl, it's girl. 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 Girl quit playing. Girl quit playing. We're just friends. We're just friends. We're just friends. We're just friends. What are you saying? Say this and all that. I'm going to cry in my eyes. My first love broke my hand for the first time And I was like baby, 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 oh Like baby, 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 no Like baby, 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 oh ¿Calentaste con Miguel antes? ¿Ya has calentado con Miguel hoy? Ok Put it on with me, my, my, baby I'm getting another pintito Ouch Ouch Es lo que te falta, papito Es que no sale Claro que te sale Come on ¿Desde dónde empiezo? Ya, desde el pintito You know you love me, I know you can You know you love me, love I know you love me, you know you can You know you love me, you know you love me, I know you care You know you love me, you know you love me, I know you care, girl, care, girl, care Es charitable, because I love you, like, you're giving me, I know you, you can see help but I esperando you care, girl, care, 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 care Quéel, care, c'mon Care, 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 care Más abierto, care, care Si exageras un poquitito, a la medida de cantar va a ser mejor porque vas a bajarle tantito. Exagéralo mucho ahora para que cuando te dé los nervios como ayer, que ayer lo hiciste, ni al 10% de lo que hiciste el día anterior. O sea, se te olvidaron letras, juntaste, se te olvidó de friends, muchas cositas, pero por los nervios. Por lo mismo, exagera todo mucho ahora para que cuando sí es que te tocan muchos nervios en ese momento del domingo, lo bajas tantito y ya será perfecto. Entonces, you know you love me, you know you love me, I know you can, care. Es más que arriba, es así a fuerte. Care. Care. No te desesperes. Care. Care. There, ok. You know you love me, I know you can, you know you love me, I know you can, care. Care. Es, es, en vez de care, como lo, como que lo largas mucho, es más, 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 so care. ¿Por qué tan desesperado? Ay, porque no me sale. Apenas empezamos. Tranquilo. ¿Qué? Has avanzado muchísimo, estás muy bien, son detalles mínimos, tantitos, o sea, lo puedes hacer perfectamente, no más, no te desesperes porque tú mismo te vas a bloquear, ¿ok? Okay. All right, let's do it. You know you love me, you know you love me, I know you can, care. Sonríes. Si sonríes, sale. Deja tu pobre cara, que hizo tu cara para que sigues así. Okay, let's go. You know you love me, I know you can, yes. Okay. Shout whenever, just shout whenever, shout whenever, and I'll be there, and I'll be there. You and my love, you and my heart, and we will never, ever, ever be apart. Are we at night home? Girl, 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 girl. Girl, girl, girl. Girl, girl, girl. Girl, 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 girl. No, no hay un a G ahí antes. No es what, it's what. What? What? What are you saying? What? What? Sí, porque hay una, eso es como una pequeña G antes y no es. Girl, 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 girl. Say there's another, I don't cry in my eyes. My first love broke my hand for the first time And I was like baby Vamos a repetir las mismas dos fases muchas veces Como lo que hace el maestro Charlie De que dice que la memoria es la que más funciona mejor Ok You know you love me I know you care You know you love me I know you care You know you love me You know you care You know you love me I know you care De nuevo You know you love me I know you care 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 Mejor You know you love me I know you care Eso, repítelo, esas dos fases repítelo You know you love me I know you care Gone No, repítelos Ok Para que se te vayan quedando You know you love me I know you care You know you love me I know you care ¿Qué? You know you love me I know you care ¿De qué te da risa? No sé Si no te concentras Si no le echas así de que más O sea, ok, le voy a hacer más seriedad No digo que tienes que ser así todo así Pero no te ríes No te ríes O sea, estás como que diciendo Ay, qué tontita No No ¿De qué te ríes? No sé No te estoy haciendo cosquillas Imagínate Ok Una cosa Te voy a decir esto Imagínate que esta sea la canción Como dice lo de ¿Quién dijo? Sergio dijo a Melisa Que él piense que es la canción Que la va a definir Imagínate que de aquí sabes tú Como un ídolo de todas las niñas Y que quieres cantar en inglés y en español Imagínate Y todo depende si lo haces súper bien No es presión, ¿eh? No te estoy presionando Pero, pero sí O sea, imagínate que puede ser una cosa De que de pronto Alguien diga Wow Él puede ser un súper ídolo para las niñitas ¿No te gustaría o te encantaría? Ok Entonces Métele así de verdad caña Ok Ok Porque lo vas a hacer muy bien Lo puedes hacer Lo puedes hacer perfectamente bien Es cosa de que tú Te convences de que puedes hacerlo ¿De acuerdo? Ok, lah Come on You know you love me You know you love me I know you care 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 No me va a lugar You know you love me You know you love me I know you care Care No care 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 You know you love me I know you care You know you love... Canto... y w rtó canto con junto contigo Carrie Let's care Juntos, come on You know you're Como care Air, air, como aire Air Como K-E-R Care 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 Pero sí, que la R que no fuera latina, que fuera americana Care Care Ajá, ¿ok? Again, juntos You know you love me I know you care You know you love Juntos, come on I know you love me I know you care You know you love me I know you care Care No es care, es care You know you love me I know you care No, ok Hay una cosa muy importante que se llama metafísica Si tú dices, no me sale, no me sale, no te va a salir Tú tienes que decir, lo voy a hacer Tienes que ser positivo siempre ¿Verdad? Porque si tú mismo dices, no va a salir Interiormente te vas a convencer que no va a salir y no va a salir Entonces, yo creo mucho en la metafísica De que tienes todo lo que quieres, todo lo que puedes hacer Tienes que decirlo I can Yo puedo Esto sí va a ser O sea, meter cosas negativas en el universo no funcionan Meter cosas positivas, sí Entonces, en vez de decir, no me sale, dice, me va a salir ¿Ok? Let's go You know you love me I know you care Much better Much better I know you love me I know you care Very good Sí, mucho mejor ¿No crees? Ok, vamos, la siguiente frase Just show me never and I'll be there Ya no te haces tan certo Just show me never and I'll be there Just show me never You will never and I'll be there Just show me never and I'll be there Desde el principio You know you love me I know you love me I know you care Just show me never and I'll be there You know you love me I know you care Come on, juntas, todo You know you love me I know you care Just show me never and I'll be there You know you love me I know you care Just show me never and I'll be there You know you love me I know you care Care ¿Qué te frase? Care 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 You know you love me I know you care Just show me never and I'll be there You know you love me I know you care Just show me never and I'll be there You know you love me I know you care Just show me never and I'll be there Tadamu, solita You know you love me I know you care. Care. Come on. Nuevo. You know you love me. I know you care. Care. Care, no, care. Más suave, más, más, menos agresivo. Care. I know you care. Care. You know you love me. I know you care. You know you love me. I know you care. Just you will never. And I'll be there. You know you love me. I know you care. Just you will never. And I'll be there. You want my love. You want my love. You want my heart. You want my heart. And we will never, ever. ¿Cómo es? And we will never, ever, ever be apart. ¿Ve? Ok. Again. You know you love me. I know you care. Just you will never. ¿Va a cantarle yo solita? ¿O qué? Ok. You know you love me. I know you care. Just you will never. And we will never, ever, ever be apart. You want my love. You want my heart. And we will never, ever, ever be apart. Ok. Again. You know you love me. You know you love me. I know you care. Just you will never. And I'll be there. You want my love. You want my heart. And we will never, ever, ever, ever be apart. You know you love me. I know you care. Just you will never. And I'll be there. You want my love. You want my heart. And we will never, ever, ever be apart. Are we all night on? Are we all night on? Don't quit playing. We're just friends. We're just friends. What are you saying? What are you saying? This is a stress. It's not a mess. Are we all night on? Are we all night on? Don't quit playing. We're just friends. We're just friends. What are you saying? Are we all night on? Are we all night on? que no proclame pues yo soy lo que no es la d'esquad lo que no el suelo quiero que no lo que We're just friends, we're just friends, what are you saying? Say this thing Are we in a room? Can't quit playing We're just friends, what are you saying? Principio You know you love me Do you love me? I know you care Care, care Start Principio You know you love me You know you love me I know you care You still will never And I'll be there You are my love You are my heart And we will never, ever, ever be apart Are we in a room? Can't quit playing We're just friends, what are you saying? Say this thing You know you love me I know you care Care You know you love me I know you care I know you care So we'll never And I'll be there You are my love You are my heart And we will never, ever, ever be apart Are we in a room? Can't quit playing We're just friends, what are you saying? Okay, go on Continue Say this 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 mi primera vez 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 y yo estaba como ok, entonces al principio you know you love me I know you care do so whenever and I'll be there you are my love you are my heart and we will never ever ever be apart we are my love you're playing we're just friends what are you saying since there's another animal but in my eyes my first love broke my heart for the first time and I was like ok, again I think first 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 ok, pero muy bien, let's go you know you love me you know you love me I know you care just show whenever and I'll be there you are my love you are my heart when we will never ever 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 be apart we are my love go quit playing we're just friends what are you saying since there's another I know blind my eyes my first love broke my heart for the first time my first 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 love my first love broke my heart for the first time my first my first first, ok hazmela con la intención de que lo vas a hacer el domingo come on una letra hi estamos invadiendo tu lugar I'm sorry ya te vi ya te vi sentada en mi escritorio Anita y encima sentada sobre mi escritorio ¿cómo estas? bien bien? que bueno hola síganse ¿quieres ver? pero adelante no nos interrumpa no, no, no está muy bien ok hazmela con la intención que lo vas a hacer el domingo ok desde desde el principito you know you love me you know you love me I know you care 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 ok, come on you know you love me you know you love me I know you care to show whenever and I'll be there you are my love you are my heart and we will never ever ever be apart we are not all just a thing we're just friends what are you saying say there's another I don't blind my eyes my friends no, broke my heart for the first time and I was like ok pero yo te había tenido la intención tal domingo si lo cansas y el domingo se van a dormir las niñas dormir así de que la dada por acá y todo jajaja ok, cántamela con la intención del domingo con la intención, con toda la energía así como de diversión, de coqueteo, de sonrisa ponete ahí 20.000 niñitas gritándote sonríe porque si no lo piensas ahorita el domingo cuando le pones a tu enfrente con 20.000 chiquitas gritándote ya estás a tercera parte del metro así de esa distancia de las niñas y te vas a morir de los nervios y te va a olvidar todo o no? no ah no? no? ah que bien Eduardo me dices porfa como es que no es lo mismo pensar que van a ver todas las niñas gritándote que tenerlo enfrente tiene razón tienes que hacer de cuenta que están ahí a las fans así enloquecidas porque si no eso en el momento pues si te va a sacar de balance ok entonces tiene que estar mentalizado y preparado de que así va a ser claro y más porque supuestamente lo van a bajar al público ah eso yo no lo sabía pero si te lo dice Anita es porque así va a ser entonces si lo van a bajar al público más nervios lo va a dar porque lo van a hacer tocando lo van a hacer agarrando y eso si lo puede distraer creo que solamente las escaleras hasta las escaleras si pero y que tal si una chiquita se escapa y te agarra es que pues sucede mucho verdad claro y de pronto y te da así como que el y en osea si fuera un concierto de equis podrías tu abrazarle y dejar de cantar pero no puedes aquí no puedes tienes que continuarle entonces come on ok you know you love me intención me llevo de ser una de las niñas you know you love me i know you can mi te lo he mira soy yo y te equivocaste joder no me he insistido come on come on you know you love me i know you can me llevo de ser una de las niñas me llevo de ser una de las niñas mi te llamo de ser una de las niñas mi te llamo de ser una de las niñas la frase es el atrás del el pistón hazlo hazlo pero con pasos chiquititos medidos para que que paque ay a ver ay, entonces ya usted empieza ah bueno... ah bueno Oh oh pam pam Oh, ah, 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 pam, pam Oh, ah, 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 ah You know you love me, I know you care Shout whenever, and I'll be there You want my love, you want my heart And we will never, ever, ever be apart And we in Ireland, we could play We're just friends, what are you saying? Say this and all, and I look right in my eyes My face, no, put my heart for the first time And I was like, baby, 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 oh Like, baby, 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 no, like Baby, 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 oh I touch it all with me, my, my Baby, 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 no, like Baby, 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 no, like Baby, 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 oh But you don't miss me, my, I'm gone Ok, una cosa Si no bailas, como vas a bailar el domingo Nunca vas a saber cuándo te va a faltar aire Cuándo te va a faltar el pequeño respiro No, tienes que hacerlo, ok Desde el principio, come on Ok Ah ¿Lo quieres con la música? Ok No, me digas, come on Oh Oh You know you love me, I know you care Show whenever, and you'll be there You want my love, you want my heart And we will never, ever, ever be apart I wait and I don't get the pain You're just friends, what are you saying? Say there's another look right in my eyes My friends, no, broke my heart for a free step And I was like Baby, 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 oh Like Baby, 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 no Like Baby, 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 oh But you don't miss me, my My Baby, 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 oh Like Baby, 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 oh Like Baby, 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 oh But you don't miss me, my I'm gone No, I'm not gone No, I'm not gone No, I'm not gone Don't, don't, don't I'm gone Okay No creo que la maestra Jenny te dijo Oh, yeah, okay Aquí va mi paso Ahí va Okay, ya No, ¿verdad? Entonces, hazlo ¿Cómo es? ¿Cuál? El pasito de que empiezas El primer paso grande que haces Haces como cruzadas las piernas ¿En el video vivió? En ese me imagino que es Hazlo Baby, baby, baby Okay No puede ser Oh, baby, baby, baby It's Baby, 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 oh Like Okay Hazlo con ganas Come on Hazlo No más esa parte Baby, baby, baby No No Okay Tú mirándote, ¿tú dirías algo así como que wow? No It's It's Baby, 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 oh Métele fuerza a los pasos para que haya fuerza cuando cantas Juan Ah Wow Baby, baby, baby No Más, con ganas Porque estás así como que... Estoy borracho Y no sé qué es el paso que tengo Y voy a hacerlo así No Baby, 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 oh Come on Ay Cómo lo... Pues cómo tienes que hacerlo Porque aparte si no lo haces así y cantas y el domingo lo haces te vas a quedar sin aire Come on Baby, baby, baby No Yo creo que más que nada te da vergüenza los pasos Y no te deben de vergüenza, están padrísimos, debería de hacerlo Ayer se lo dijo el maestro Beto, eh Ajá Más que lo del inglés, Emanuel Fíjate, yo no había caído en cuenta en eso Pero claro, pues el maestro Beto tiene un contacto más personalizado contigo porque te ha montado y demás Y ahorita que estoy viendo esto que está pasando con Anita, me doy cuenta que efectivamente tiene razón el maestro Beto O sea, estoy sintiendo como que te da pena Ajá Te da pena bailar, entonces dices Ay, cómo lo hago Ay, pichino Ay, o sea, tu mente está poniendo un montón de bloqueos Para no hacerlo porque te sientes mal haciéndolo Y este... No me parece... No me parece de un artista, no, que se... Que su meta sea superarse O sea, si tú quieres ver un chavo que agarre su guitarra y se siente a cantar y... Nada más así y... Y el silbato de Emanuel Ah, pues está padre, eso ya lo lograste Si tú quieres avanzar y progresar Pero bueno, pues ya está en ti, mi rey Si le entras o no le entras ¿Cuántas coreografías tenías que aprovechar, no? O sea... No, no... En mi hincha era montajes y montajes de coreografías Y... Y me pasaba eso O sea, si había momentos que decías Híjole, este pasito así ¿Es en serio? O sea, me siento el más ridículo Y luego lo veías en video y decías ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué bien se ve! Es imposible que uno a los 15 años Sepa más que un maestro A los... ¡30! Por lógica Simple lógica Pero bueno También entiendo a los maestros Que llega un punto En el que contigo dicen ¿Sabes qué? Tiro la toalla Que el chavo se sube a hacer lo que quiera el domingo No, pero lo va a hacer bien No, pero lo va a hacer bien Lo más es cosa de que te vayas soltando y teniendo confianza en ti mismo Si los pasos están padres Es más Yo creo que En buen plan Eric Me diría yo más Si yo fuera Eric Yo estaría más tenoso que tu paso Porque la verdad Su baile es muy exagerado Lo más exagerado Lo más vergüenza que te da Porque es como decir Ok El tuyo es padre Es... Y aparte es facilisitísimo Entonces hazlo Come on Sing Alright Let's go Canas Sonrisas Acuérdate que en inglés es la mejor con la sonrisa Oh, 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 oh ua Forum Curca You're just friends Si, there's another looper in my eyes Freeze, snow, book my life on a feast And I was like baby, 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 oh, oh, like baby, 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 no Like baby, 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 oh, but you know with me, my, my, baby Baby, 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 oh, yeah Baby, 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 oh, yeah Baby, 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 oh, but you'd always be mine I'm gone Siguen siendo los pasos flojos No puede ser Y en la de baby, o sea, ve la diferencia entre baby o Baby, 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 oh, ¿entiendes? Tienes que, si tu energía va aquí, esto va a ser fuerte Y vas a cantar fuerte y van a sentirlo así Si tú haces baby, 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 oh, es como muy whatever ¿Cómo se dice whatever en español? Como sea, whatever es, da igual, como sea ¿Verdad? Mira, la diferencia entre baby, 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 oh, baby, baby, baby No va a ir de otra So, come on, más fuerza, más fuerza En todos los pasos que haces, hazlo con intención Baby, 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 oh, o sea, como es después Baby, 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 oh, tienes que ser Que digan, wow, ¿sabes qué? Él, aparte de cantar, puede bailar y puede hacer todo súper fuerte Come on, come on, sonrisa, fuerza Así me estoy enroca, así Ok, entonces cántalo a medias Cántalo a medias, pero con fuerza Intención Oh, 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 oh Hácil, pero con intención Amando You know you love me, I know you care So I never, and I'll be there You are my love, you are my heart You will never, ever, ever be apart Are we a matter? Get to play You just press it, what are you saying? Say this, I know that you look by my eyes My face, no, but my body, please stand And now it's like, baby, baby, baby Ooh, like, baby, baby, baby Ooh, like, baby, baby, baby Ooh, touch it always in my, my Baby, baby, baby Ooh, like, baby, baby, baby Ooh, like, baby, baby, baby Ooh, touch it always in my, my te estás cansando mucho vamos a leerlo otra vez